Música 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 ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Cómo estáis? Música Bueno, es un placer, en este puente maravilloso, el 9 de octubre, ver a esta gente con ganas de rock and roll aquí, con ganas de subir a cantar, sobre todo, ¿eh? ¿Sabéis que el escenario es vuestro? Antes que nada, antes de que se haga efecto el alcohol, deciros una cosa importante, unas pequeñas mínimas normas. Una primera, no me subáis con la copa. Música Más que nada porque llega un momento en que estáis... Y ya no sabéis dónde es la copa y qué es micrófono, qué es copa. Os lo tiráis encima y tal, una cosa horrible, vamos. Lo segundo, todo el mundo tiene que subir por detrás de la columna. Como las grandes estrellas del rock and roll. Nada de subir por aquí, eso queda feo, eso es antiguo ya. Y nada, apuntaros allí. No nos mola que repite la peña, lo que nos mola es que subáis todos. Todos. Bueno, y hoy como novedad tengo el placer de presentaros, bueno, yo tengo que presentar a esta maravillosa banda que son los realmente artistas que van a acompañaros porque no es fácil lo que hacen ellos, ¿eh? No es nada fácil porque aquí cada uno empieza cuando quiere y termina cuando les sale y ya ni te cuento. Y ellos tienen que seguiros, o sea que es así de fácil. Subamos a Manolo Cresco a la batería, tenemos a Javi Escamilla al bajo, tenemos a la guitarra a Sergio Batís. Y como no, como novedad, un placer para mí, gran compañero, gran amigo, queridísima persona, al técnico de sonido, no, al teclado, Álvaro Ponce. Una maravilla estar esta noche aquí con él, bravo Álvaro. Y como no, ahí tenemos a nuestro técnico José Yamar, nuestro grandísimo DJ, camareras guapísimas. ¿Me he dejado algo? Un, dos, cuatro. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll, os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al Killer Karaoke, gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos a comenzar solo por ti, el rock insistirá. Ayúdanos a construir, hoy el rock en ríos siempre para ti. Necesitamos muchas manos, pero en un solo corazón, para poder inventar el exorcismo. Abrir vuestras mentes, llenarnos con un soplo de rock, que desaloquen los fantasmas cotidianos. Ayúdanos a comenzar solo por ti, el rock insistirá. Ayúdanos a construir, hoy el rock en ríos siempre para ti. Ahora vamos a probar a ver si sois mudos o no, a los hijos del rock and roll. ¡Gracias esto! Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Qué larga ha sido la marcha, compañeros de fatiga, desde los tiempos del prise, 20 años de camino. Para al fin poder gritar a los hijos del rock and roll. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Y ahora es cuando ataca Sergio Martínez. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al cara, o que de nuevo gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos a conversar, solo por ti el rock existirá Ayúdanos a construir, hoy el rock and roll se hace para ti Bien, alto, vale A los hijos del rock and roll, vamos a eso Bienvenido 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 A los hijos del rock and roll, vamos Bienvenido 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 Bueno, sabéis que vale todo Yo tengo un constipado de tres pares de narices y estoy aquí O sea que si yo puedo cantar, vosotros ni os cuento Notáis el calor, ¿notáis el calor, eh? Notáis el calor, ¿notáis el calor, eh? Pues dámelo Corre en la calle al sol de poniente Hay tribus ocultas cerca del río Esperando que caiga la noche estoy Hace falta balón Ven y suave aquí, aquí en el Black Note Sé lo que tengo que hacer para conseguir que tú estés loca por mí Ven a mi lado y comprueba el peligro más Fuera esas manos, chico Esa paloma sobrevuela el peligro La prendió en una escuela de calor Oye mira, vas por ahí sin prestar atención Y cae sobre ti una maldición En las piscinas privadas Las chicas desnudan sus cuerpos al sol No des un paso, no des un mal paso Esto es una escuela de calor Deja que me acerque, deja que me acerque a ti Quiero vivir del aire, quiero salir de aquí Arde en la calle al sol de poniente Hay tribus ocultas cerca del río Esperando que caiga la noche estoy Hace falta balón Ven a la escuela de calor ¡Sí! 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 Bueno, para los vergüenzas Los vergoncitas Ahí hay muy poca gente apuntada Y luego están ahí Es que no me llaman Ahora que está vacío, cojones Cuando esté en la pantalla leía nada No te van a llamar No te van a llamar Yeah, yo ya... No te voy a llamarle A bocare No te voy a llamar A la escuela de griegos No te voy a llamar No te vas a decir No te voy a llamarle La gente está ahí Yo la chica I want to break free I want to break free I want to break free from your love Just to satisfy me I got to break free A ver, ¿no? I know I want to break free I'm falling in love I'm falling in love For the first time This time I know it's real I'm falling in love Yeah, yeah And I know I know I'm falling in love Straight Yeah, yeah Money's true I can't get over it the way you let me do But I got to be sure When I look at the door Oh, how I want to be free Oh, how I want to break free Oh, how I want to break free Stop it all Stop it all I can't get over it So, living without, living without, living without you I'm outside I don't want to be alone Hey I know Got to make it to my own So, living without you So, living without you Can't you see I got to break free I got to break free I got to break free I want to break free I want to break free I want to break free Llegó vuestro momento Vale Mi constipao va para seis canciones Eva Herrero Ahí va Detrás de la columna Ahí va Hola Hola ¿Qué tema es? No puedo vivir sin ti Eva, ¿notas la presión de ser la primera? ¿Estás nerviosa? ¿Te pongo más? Se ve, se ve Ya me pongo a tu lado Si veo que vas bien, me iré Si me quedo a tu lado, es porque vas cosín cosa Si me pongo a cantar, es que no vas No vas, no vas, no vas Te agradezco Esa es, esa es Ahí estamos, arriba Si, que bonito con Álvaro, que bonito Llevas años Llevas años entre nada En mis manos En mi pelo En mi cabeza Y no puedo más No puedo más Debería estar cansado De tus manos De tu pelo De tus rarezas Y yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No puedo estar sin ti Me dijiste que te guías Pero llevas en mi casa ¿Cuánto? Toda la vida Toda la vida Sé que no te irás No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No puedo vivir sin ti No hay manera, no puedo entrar sin ti, no hay manera Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán No puedo tener miedo para siempre con mi reina y su bandera Ya no hay fronteras que haré llevar a ningún lugar Ya quiero vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera ¡Eso fuerte aplauso! ¡Grande, grande, grande, grande! ¿Habéis visto? Así todo el mundo Muy fácil, muy fácil Muy fácil El bracito, movimiento, tal Es que hay gente que sube que se mueve menos que el pie de micro Vamos a probar, vamos a probar Porque me parece que esta noche va a haber nivel De ese nivel, de ese nivel, de nivel Porque ya él, que pega con nivel Ya él tiene mucho nivel y quiere cantar una canción de la quinta estación Que te love you Dice Ah, coño Joder, que hay un foco que no me deja ver Javi Javi, Javi Suspenso Suspenso Todos Tiene que volver a bajar y subir por donde toca Sin darse la cabeza con el bafle ¿Habéis visto cómo se pone la peña cuando suben cuando no toco? Por donde no toca A ver, Javi Hombre, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Coge micro Coge micro, Javi Que nos va a cantar una canción muy chula Muy chula Oh ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Nadie intentó en tu puerta de nada sin Dios Barras de bar, de pederos de amor Os enseñé mi procito peor Retales de mi vida ¡Arriba! 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 ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer ¡Arriba! 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 Oye, por ahora, muy buena actitud. Los dos. Muy buena actitud. Bien cantado, bien bailado. Todo está muy bien. Ahora sí, ya él, ya él. que me había saltado a ya él. Perdóname. Ya él, por detrás de la columna, y nos va a cantar, Venga ahí ¿Cuál? Una canción que se llama Que te love you Y a él Tiene pinta de sabérsela muy bien La llama se apagó No sé Matamos la ilusión Tal vez ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color Sin historias que contarte Sin saber cómo explicarte Que hoy te veo Y aunque no intento Que no se me olvida Que eres tú el que no creían las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tus sábanas se perdió Y a fin de cuentas No soy la instintada de aquella idiota ¿Qué? No importa cómo fue Ni quién queríamos beber Ni quién queríamos beber Que eras tú el que no creían las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tus sábanas se perdía Dentro de tus sábanas se perdían las despedidas Que todavía espera verte sonreír Que todavía espera verte sonreír No, no, no No, 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 no No, no, no Que hoy te veo La misma loca que entre tus sábanas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota Que quería Que sigo siendo la misma loca Que sigo siendo la misma loca Que entre tus sábanas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota Que te quería ¡Ese fuerte aplauso! ¡Oye, pero qué bien! Gracias ¡Qué bien, Yael! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pero qué bien! ¡Oye, qué nivelazo hay aquí hoy! ¡Qué pasada, de verdad! Lo digo por mí, pero... Que se espere, Edgar, que se espere Edgar, que se espere, que se ponga nervioso ¿Quién es Edgar? Espera, Fernando Edgar, ¿dónde estás? Fernando Fernando, una cosa que hay que decir Que se nos ha pasado de las normas Que es nuevo de este año La gente que quiera repetir Se le va a poner una lista como de espera Porque a veces la gente sube a repetir Y hay gente que no ha subido aún Entonces vamos a dar preferencia A la gente que no ha subido Frente a la gente que quiera repetir Si luego no hay nadie para subir y repetir No hay problema que repita nadie Pero siempre dando preferencia Gracias, buenas noches ¿Vale? Que también pueden repetir Si traen una ronda de cubatas Que eso también cuela También cuela También cuela, ¿sabes? Tiene preferencias Bueno, vamos a poner un poquito nervioso A Edgar ¿Por qué os reís? No entiendo Y de paso Vamos a supotear a alguien Carlos Badía, por favor Sube conmigo A escenario Un fuerte aplauso Para un amigo mío Que ha venido Nada más y nada menos Que desde Puff o más Adiós Desde Lorca Desde la calle Lorca Pero... Luego se pondrá Él realmente es batería Bueno, eso dice Pero va a cantar con nosotros Una canción Una que se llama No Doubt No Doubt Más alta que un pino Hasta alta que un pepino Si pudiera olvidar Todo aquello que fui Si pudiera borrar Todo lo que yo vi No dudaría No dudaría En volver a reír ¿Está Alba grabando o no? Graba, graba Si pudiera explicar Las vidas que quité Si pudiera quemar Las armas que usé No dudaría No dudaría En volver a reír Prometo ver la alegría Descarmentar de la experiencia Pero nunca Nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría Descarmentar de la experiencia Pero nunca Nunca más Abucharé Ahora al Valencia ¡Apa arriba! Para Chururuchuru Para Chururuchuru Para Chururuchuru Para Churururururu Si pudiera sembrar Los campos que arrasé Si pudiera devolver La paz que quité No dudaría No dudaría En volver a reír Empieza tú, Carlos Si pudiera no dudar Si pudiera lograr Apartarlo de mí Si pudiera lograr Apartarlo de mí No dudaría Luego copia y pega No dudaría En volver a reír ¿Cómo dice? Prometo ver la alegría Mira, mira Descarmentar de la experiencia Pero nunca Prometo ver la alegría Descarmentar de la experiencia Pero nunca Nunca más usar la violencia Mira, todos, todos Para Chururuchuru 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 Para Chururururu ¡Oh, yeah! ¡Gracias! ¡Ah, se acabó! Con lo bien que ibas, coño. Ahora sí, como Edgar ya ha cantado, que cante el siguiente. ¡No! Bueno, vamos a llamar a Edgar. Yo, con el gran aplauso que dais, subiría a cantar, pero en otro sitio. ¡Forto aplauso para Edgar! Cógete el micro, Edgar, si no, no se te va a oír. Bueno, Edgar, ¿qué tal? Pues un poco bajo los efectos del alcohol, pero vamos a ver si... Vas a cantar una canción de extrema actualidad, de este verano. Está nueva. Está nueva, está nueva. ¡Vamos, Manolo! ¡Vamos, Manolo! Si no, 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 no! Te puedes tener... Te puedes vender... Te puedes vender... Cualquier oferta es buena si quieres volver. Y qué fácil es abrir tanto la boca para opinar Que si te empiezas a echar atrás Tienes muchas huellas que borrar Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer Y yo no tengo la culpa de verte caer Pierdes la fe Cualquier esperanza es vana Y no sé qué creer Pero olvídame Que ahora te haya amado atrás otra vez Déjame Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte Entre dos no estás Y no dejas aire que respiras Entre dos tierras estás Y no dejas aire que respiras No seas membrillo y permite pasar Y si no empiezas a echar atrás Tienes mucho barro que traga Tienes mucho barro que traga Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte Entre dos tierras estás Y no dejas aire que respiras Todo entre dos tierras estás Y no dejas aire que respiras ¡Oh! 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 Oh, déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer, si yo no tengo la culpa de verte entre dos tierras estas y no dejas aire que respirar. Oh, entre dos tierras estas y no dejas aire que respirar. Sí señor, sí señor, sí señor. Oye, lo estáis haciendo Adre, de verdad. Mucho nivel, pero de verdad, el bueno de los que nos gusta, del que disfrutamos. Ah, ya. Bueno, pues vamos a hacer una canción, vamos a llamar a una chica que se llama Susan, que creo que es rubia. Pues mira, acerta. Bueno, Susan nos va a cantar una canción que se llama Tu peor error. Tu peor error, de café Quijano, ¿no? Me ha dicho que me quede cerca. ¿Dónde está su novio? Hace tiempo que no me toco con la creada. ¿Qué se ha reçu, para tu soy una carga? Hace tiempo que ya no me creo nada. Que he notado tu sen plugging. Con los días se apontona los momentos Que perdimos cuando te deseas sinceros Y aunque no me creas que otro te creo Aunque no me creas que otro te creo Y yo, perdido de la confusión De no saber si es yo, si no Voy esquivando tus miradas Yo, que ha sido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras Me he tocado con la punta de los dedos Es el cielo que promete con tus dedos Y aunque no me creas que otro te entiendo Solo tierra en los recuerdos de ese invierno Que pasamos enterando sentimientos Y aunque no me creas que otro te creo Y aunque no me creas que otro te creo Yo, perdido de la confusión De no saber si es yo, si no Voy esquivando tus miradas Yo, que ha sido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras No he sido yo, el margo del nubo La mala entre nosotros dos No pasa nada Me apago la luz Y busco y no estás tú De no tener las cosas claras Y cuando no pueda ser nadie Y cuando no lo pueda ser nadie Yo, eso es eso muy bien Yo, eso es eso muy bien Yo, eso es eso muy bien Lo que es llevando tus miradas Me he seguido tu peor error Me quedo con la sensación De lo que tiene las cosas claras ¿Ha venido tu mujer? Isa y Ángels ¿Lo he dicho bien? Bueno, se nos salió a decir que Máximo dos personas Porque primero que no cabemos Y segundo que no se os oye Primero que no se os oye, segundo que no cabemos Montadlo como queráis, en el orden que queráis Pero máximo dos personas Como sois dos Y tenéis pinta de ir muy sobradas con esta canción Os voy a dar un micro a cada una ¿Vale? Pero eso no pasa todos los días Un hecho que no ocurre todos los días Que yo ceda mi micro Gracias Sergio Menos mal Así cuando empiezan a... Esa es la A Menos mal que me lo has dicho Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Soltando las penas en un bar Grindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has medido? Abre un poco el corazón Deja mal de corazón ¡Esto es la A ¿Dónde te has medido? Y sacarme de este mar Me siento, me siento, me siento, me siento, me siento... Estoy llamado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado, en el olvido amor Estoy ahogado en un bar Sé que te gustan demasiado Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y el amor nunca se raja Y el amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja más el corazón Ven y sacame de este bar Estoy ahogado Estoy ahogado Estoy ahogado En un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado En un bar Desesperado Estoy en el olvido Estoy ahogado Estoy ahogado En un bar Deja de querer amor Yo quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatarme amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mano Oh, 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 oh Aquí me tiene embragado Llorando de rabia En un bar Lindando por su amor Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila Bebiendo tequila Pa' olvidar todo No es justo, amor Estoy desesperado Estoy en el olvido Estoy ahogado En un bar Estoy desesperado Estoy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado En un bar No, 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 no Es que yo no le dejo el micro a cualquiera Eso dice Nacho Vidal Bueno, ya han encendido la parte de Siberia Bueno, nos han propuesto por ahí una cosa difícil Sí, pero el problema es que si es un tema que no está en la lista No debemos hacerlo porque si no es un punto Dile que va a quedar en la mano ¿Qué pasa si no está en la mano? Venga, va, que os la había ganado Esta canción se va a dedicar a unos chicos que se van a casar en breve Se llaman Kiko y Leticia Parece una boda salsera, pero salsa, salsa De mayonesa, salsa rosa, salsa por todos los lados en esa boda Un poquito de rock and roll ¿Qué pasa si no está en la mano? ¿Qué pasa si no está en la mano? Medioque en la radio start Tima en la rock and hard Pizza o'cranes on your rock and hard Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mira Hey, no, I made it, 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 I made it Your friends are pizza, mama, and it's all over now And you remember that you used to go, hey He was the last one You were the last one Medioque en la radio start Medioque en la radio start It's in my mind and in my mind We can't really want you Want you to pop up Ah, 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 ah Medioque en la radio start Medioque en la radio start It's in my mind and in my mind We can't really want you to pop up Pizza came from your heart Put your sorpresas en la radio start Bueno, ahora os voy a pedir una cosa un tanto difícil Que saquéis vuestra voz angelical Oh, ah, 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 ah ¡Oh, yeah! ¡Bravo, bravísimo! ¡Ester! ¿Dónde estás, Ester? ¡Ester está muy loca! Bueno, la canción... No, ella, la canción. Buena actitud, buena actitud. Ahí, 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 esa es la buena. Te la sabes, ¿no? Si no, te la pongo aquí. ¡Por qué, che, 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 por favor! ¡Che, por favor! Nada mejor que comenzar, cuando la vida nos vuelve a juntar, todo cambió a mi alrededor. En el mismo instante que sentí tu voz. Me emociono a volverte a ver, si aún te gustas, ¿quién dejó a quién? No fui yo loca por volver a saber de ti. Loca por tener ganas de volver, ahora ya sé que te va bien en tus fitness y con tu mujer, en tu chalet y con tu bebé. Todo te sonríe, todo te sonríe, todo te sonríe, relájate. Tienes ganas de volver... 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 Gracias por ver el video 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 Hey, what's going on? ¡Qué maravilla, qué maravilla que suba Marcos! ¡Qué maravilla también que Marcos suba Cantarra con el número 37! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, ¿cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Por ahora lleváis todos un 10, yo que soy el jurado... Hace calor, hace calor y yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y miremos por ella y abramos el amor en el bandón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón es un músculo sano pero necesita acción y dale paz y dale guerra y un dulce coloquión y yo te entregaré lo mejor. ¡Ay, que maravilla, qué maravilla eso! profunda, sálvame de esta soledad. Hace calor, hace calor y yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella. Y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón, mi corazón es un músculo sano pero necesita acción. Y dame paz y dame guerra y un luz de conexión. Yo te entregaré lo único. Luce como el vino, calado como el mar. Y si es la vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Álvaro Ponte a los teclados, sí señor. Hace calor, hace calor y ella tiene la receta para estar mucho mejor. Sin trucos, sin prisa, me entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor. Luna de miel, luna de papel. Y en la línea de canela dame noches de placer. A veces estoy mal, a veces estoy bien. Te daré mi corazón para que juegues con él. ¡Ja, ja, 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 ja! Ú, ja, 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 ja! Ú, ui, 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 ui! Nivelazo total. Carlos, a la batería. Adiós. Queremos llamar y yo personalmente felicitarlo por elegir esa canción porque no todo el mundo la pide. Es verdad, es una canción que no se suele pedir. Es muy chula. Muy, muy, muy chula. Vamos a llamar a Alex. Tengo ganas de saber quién es Alex. Alex, te ha faltado ser negro y ciego, coño. Por lo demás, la canción cojonuda. Superstition de Stevie Wonder. Me parece un temazo. Vamos a dejar a Alex porque si la ha pedido es que se la sabe, pero vamos, tela marinera. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 Te has los del pie para entrar, te lo puedes enterar, ¿ya? Te enteras que te quiero de verdad, no te quieres enterar, no te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 y vendrás a ver. Dime de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero de verdad, yeah, 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 porque tú no te dejas policiapeadas de mi pobre corazón. Dígate una chica, una chica, ye, ye, que tenga mucho ritmo y que cante libre, que el pelo alborotar y las bellas de color, una chica, ye, ye, una chica, ye, que te comprenda como tú. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 porque vendrás a pedirme y enlojarme, porque hay un lindo de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, oh, yo no te quiero ver, yeah, 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 yeah. Búscate una chica, una chica, ye, ye, que tenga mucho ritmo y que cante libre, que el pelo alborotar y las bellas de color, una chica, ye, ye, una chica, ye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, te quiero de verdad Y vendrás como siempre a suspegarte Que sea tu chica, tu chica, ye ye Que sea tu chica, ye ye Que sea tu chica, tu chica, ye ye Que sea tu chica, ye ye No te quieres enterar ¡Otra! 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 ¡He triunfado, he triunfado! Entender que una canción de este verano, la letra se les vaya Las canciones nuevas no se las sabe así, tanto de acorrillo no las sabemos todos Vamos a cantar algo para la chica de la estrella ¡Bravo, bravo, bravo! Para la chica de la estrella, vamos a cantar una canción No sé cuál de las dos me gusta menos Vamos a intentarla, va, vamos a intentarla Bueno Vamos a probar una canción Pero además va a ser Que yo no la he cantado en mi vida Ya os hacéis una idea, ¿no? Si sale mal, aplaudís igual, ¿vale? Que no pasa nada Estamos entre colegas Ya somos casi primos ¡Vamos para allá! 1, 2, 3 Hey, 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 hey Oh. ¡Suscríbete al canal! 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 Y a mi vida sabrá lo que el sol ya conoce Será, será esta noche real que ya nunca se oirá Podré reír y cantar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y ahora escucharé los niños cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser ni la noche Y al despertar a mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser ni la noche Y al despertar a mi vida sabrá algo que no conoce Lo tengo que decir, bravo por los chavales que se saben la letra Yo ahí creo que puliendo, puliendo En el 2000, cuando inauguren el nuevo Vestalla, la harán bien ¡Hombre! ¡No! ¿Sí? ¡No! ¡Ah, coño! ¡Ah, sí! ¡Perdón! Me estoy quedando ciego, es que no veo un carajo ya Tiene que poner la pantalla aquí ya A la rubia sí que la veo, la pantalla no Yolanda, ¿dónde estás? Yolanda Yolanda, ¡hombre! Yolanda Nunca te habrán cantado esa de Noelia, Noelia, Noelia Ya va, hola ¿Qué eres cagallo de Paulina Rubio? Vale ¿Cuál? Venga Pues entonces vas a estar un rato al lado aguantando el micro Venga, un, dos, tres, sí One, two, three, y Dos, tres, y Cuatro, cinco, y ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Esto se llama Canción de buen rollo Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me llegues que me buscaste Nada, 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 nada Nada de esto ¡Ven! Nada de esto fue un error Oh, 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 nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, 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 nada fue un error Los errores no se dijeron Para bien o para mal, no fallé cuando viniste Y tú, y tú, no quisiste fallar Aprecí la diferencia entre el juego y el azar ¿Quién te mira y quién te entrega? Nada, nada de esto, ¿qué? Nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error Y primero Tengo una mala noticia Y tú, y tú, y tú, no quisiste ganar Yo quiero que me perdones Y no me pierdas tanto No me descanalicen Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error Fue un error Nada fue un error Los errores nos eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú, y tú, no quisiste fallar Aprecí la diferencia entre el juego y el azar ¿Quién te mira y quién te entrega? Nada, nada de esto Ok Nada de esto fue un error Oh, nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Esto no puede ser No más que una canción Bueno, fue un aplauso para Yolanda Que la ha hecho muy bien, muy bien, de verdad Es muy bien Ha hecho decote y cojonudo Lo que yo te digo Este año estaba el despacito y la chica y ella El año pasado estaba la bicicleta y 15 años tiene mi amor Vamos a llamar a Dani y a José ¿Dónde están? Dani y José 15 años tiene mi amor Dani, no sé quién es Dani, no sé quién es José Por ahí no se sube y sin copa Por detrás de la columna Es que, Fernando, Fernando Igual para la gente que ha vuelto a entrar hay que repetir las normas Ah, sí, perdón, perdón, perdón Claro, claro Os volvemos a repetir las normas Sí No subáis con copa Subir por detrás de la columna Solo pueden subir máximo dos personas Máximo dos personas Siempre con el cubata para los músicos No sé qué más era Si eres chica y soltera, deja el móvil No me acuerdo cuál era la siguiente norma Sí Las 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 chicas son guerreras Exacto Las Muchas gracias Boom Quince años Un, dos, tres Quince años Tiene mi amor Me gusta tanto bailar el rock Tiene una chiquilla tan divina y colosa Tiene una mirada que nadie puede aguantar Chica No le tiene igual Y cuando baila se saldrá Si le doy la pan a ella caña ya verás Si le doy un beso Ella sabe qué soñar Oh Oh Tiene mi amor Vamos Vamos Tiene un cabello ronzo Bonita y cabrichosa De la lina dejo rosa Pero cuando me gusta me bailo este rock Dile Año Tiene mi amor Ay, chanto, baila el sol Cuando eso se pone la estrella que da luz Quiero repetirle que no hay nadie como tú Un ángel en amor, rosa, bello, rubioso Bonita y caprichosa, la caída de corrosa Quince años tiene mi amor Le gusta tanto como una flor Cuando el sol se pone la estrella que da luz Quiero repetirle que no hay nadie como tú Arriesgada, eh, arriesgada Arriesgada, eh Por... Eso te lo hago yo, mira Va quedando poco tiempo para que os vayáis matriculando Bueno, sí, avisamos, eh Esto tiene una hora, una hora en la cual Cortamos y punto pelota, eh Ya no se puede apuntar nadie más Así que el que quiera, cara sepia me llevas, primo Sí No tú, el que está detrás de ti Eh, Fernando ¿Les has dicho que esto lo hacemos una vez al mes? Ah, sí No se lo has dicho, tío Es que, es que caro Hace una... Hola Hace una vez al... Una vez al... Perdón Una vez al mes lo hacemos ¿Vale? No, el karaoke, digo El karaoke Ah Digo el karaoke Pensaba que éramos nosotros Bueno, en serio, una vez al mes tenéis que venir aquí Tenéis que venir Y subir a cantar ¿Os habéis apuntado ya? Pues deja el móvil y te llamamos Deja el móvil Bueno, venís aquí, preparaos, recordar las canciones Más que nada Porque creo que desde la página web o desde el código QR también las puedes descargar Sí Y, eh, nada Venís aquí, cuatro ensayitos en casa en la ducha Y aquí la estrella number one del rock, o sea, impresionante Bueno, como lo hacen tan bien, lo hacen tan bien Este Kiko lo conozco yo Este Kiko lo conozco yo, ¿no? Este Kiko es Kiko ¿Seguro que la quieres hacer ya? Adiós ¿Seguro? Kiko, por detrás de la columna, eh Que os espere un poco, ¿no? ¿O qué? Por detrás de la columna, eh Que te doy a Singen Bueno, es un gran amigo mío Y el Sepia también Vicky No está la letra, tío No está No me jodas que la vas a buscar en el teléfono, Kiko Si aquí el Churugüe también funciona Vale, aquí sí que está, sí que está, venga ¡Venga! 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 ¡Como dice! A ver, ¿no te has meado? ¡De puta madre! ¡Bravo, Kiko! ¡Bravo, bravo, bravo! Lo conocí la semana pasada y parece que es buen chaval ¡Vicente! ¿Dónde estás? ¡Vicente! ¡Vicente! ¿Quién nos va a cantar una canción de Loquillo? ¡Vicente! Las dos tienen una pinta llamarse Vicente, espectacular ¡Vicente! 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 ¿Quién nos va a cantar conmigo? ¡Vicente! No vine aquí para ser amigo Pero sabes que siempre puedes contar conmigo Dicen de mí que soy un tanto animal Pero en el fondo soy un sentimental Mis amigos no son gente normal De otra época y corte moral Que resuelven sus problemas de forma natural ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad Toda tu vida se detendrá Nada será lo mismo, nada será igual Ya sabes, feo, fuerte y formal En el calor de la noche, en la luz del día Siempre dispuesto para alegrarte el día Hombre de bien, a carta cabal Y como el duque, feo, fuerte y formal Mi fama me precederá Hasta el infinito y más allá Y vive Dios, escrito está Si te doy mi palabra, no se romperá No vine aquí para ser amigo Pero sabes que siempre puedes contar conmigo Dicen de mí que soy un tanto animal Pero en el fondo soy un sentimental La sonrisa de complicidad Toda tu vida se detendrá Nada será lo mismo, nada será igual Ya sabes, feo, fuerte y formal En el calor de la noche, en la luz del día Siempre dispuesto para alegrarte el día Hombre de bien, a carta cabal Y como el duque, feo, fuerte y formal Ya sabes, feo, fuerte y formal Así, feo, fuerte y formal Ya sabes, feo, fuerte y formal Ya sabes, veo fuerte y por mal Una Yolanda y Ana Ah, pues sí que están, Yolanda y Ana ¡Hombre! Cómo me gusta que suban después de haber elegido la canción y que digan ¡Ay, si no me la sé! Pero cómo puede ser eso, que elijas una canción y digas ¡Si no me la sé! Ha sido ella la culpable Bueno, lo importante de todo es que en el momento importuno Hagáis lo del pelo A partir de ahí, cantad como queráis Ah, vale, vale, vale A ver, me comunica dirección Me comunica dirección, por favor Sí, sí, sí Conectamos con la isla Ya solamente se puede apuntar una persona más El que se quiera apuntar, que se apunte Solo queda un sitio ¿Estáis avisados? Tú quieres, ahí al final del todo te puedes apuntar ¡Corre! Por si acaso se acaba el mundo ¿Cuándo? ¿Cuándo? Por si acaso se evitó el amor de la piel Para hacer bien el amor hay que venir pa'l sur Lo que yo lo vuelvo, pero aquí estás tú Y si te dejas no lo mientes más Búscate uno más bueno Vuelvete a enamorar Vale compartir micro Todos dicen que el amor es amigo de la locura Pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura Cuando aspetes la conciencia rompe con la vulgaridad Venceremos resistencia para darte una vez más Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión Deterida la inotencia en el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor hay que venir pa'l sur Para hacer bien el amor iré donde estás tú Sin amante no se puede controlar Sin amante no se puede controlar Para hacer bien el amor hay que venir pa'l sur Para hacer bien el amor iré donde estás tú Y si me dejas no lo pienses más Búscate uno más bueno Vuelve a enamorar Para hacer bien el amor hay que venir pa'l sur Para hacer bien el amor iré donde estás tú Sin amante no se puede controlar Sin amante no se puede controlar Para hacer bien el amor iré donde estás tú Para hacer bien el amor hay que venir pa'l sur Sin amante no se puede controlar Sin amante no se puede controlar Sin amante no se puede controlar Para hacer bien el amor hay que venir pa'l sur Sandra, la chica de ayer. Sandra, espera, por detrás de la columna, ¿vale? Además ha dicho, yo me apunto y subo y lo ha cumplido. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Esther y Rosa están? ¿Qué os habéis ido a fumar? Dice, no, no, no fumamos. Ay, es que claro, es que... Bueno, Esther y Rosa que nos van a cantar una canción maravillosa, maravillosa y estupenda. Sí. ¡Bailando, la costelera, gritando! Repetimos que una vez al mes estamos con el karaoke aquí en el Black Note. Miráis en la web de Black Note o en el Facebook y encontraréis las fechas en las que estamos aquí. Gracias, buenas noches. Bailando, me paso el día bailando. Y los vecinos, mientras tanto, no paran de molestar. Repetimos, me paso el día. Repetimos, la costelera, gritando. ¡Vamos, la costela, gritando! Muevo el día, corro sin compañía Muevo la pierna, muevo el pie Muevo la tibia, el perón Muevo la cabeza, muevo el celerón Muevo la cadera, el cerebro, el culo Bailando Bailando Muevo la cadera, el cerebro, el culo Bailando Me pasó el día bailando Y los pequeños mientras tanto No paran de molestar Me viento Me pasó el día viviendo La tibia, pintando Llena de soda y de Tengo los muertos de desencambiador Este mundrengo muy dislocado Tengo el cuerpo, el mar Pero una gran Muevo la cadera Muevo la cadera Edgar Con Damián, creo que es Edgar solo ya Edgar El Cadillac, ese Cadillac Este me voy a dormir ya Bueno señores que nos vamos a ir ya en breve Siempre quise ir a N.A. Dejar un día esta ciudad Cruzar el mar de tu compañía Pero ya hace tiempo que me has dejado Y probablemente me habrás olvidado No sé qué aventuras correré Siente Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac La segunda mano del verbellez a los pies de mi ciudad Y hace un momento que me ha dejado La última rubia de tibia La última rubia que vine a probar Que nacimos de atrás Quizás el martín y me ha hecho recordar Nena, ¿por qué no volviste a llamar? Me ha recordado Nostalgia de ti Nostalgia de ti Y desde esta curva donde estoy parado Me he sorprendido mirando a tu barrio Y me han acrampado Y un des de ciudad Ya le hice la rubia Me he sentido extraño Me he quedado solo Fumando un cigarro Y me han acrampado Y un des de ciudad El amanecer me sorprenderá Dormido borracho en el Cadillac, bajo las palmeras de ocho ríos. Y dice la gente que ahora eres formal, y yo aquí borracho en el Cadillac, bajo las palmeras de ocho ríos. Y dice la gente que ahora eres formal, y yo aquí borracho en el Cadillac, bajo las palmeras de ocho ríos. Y dice la gente que ahora eres formal, y yo aquí borracho en el Cadillac, bajo las palmeras de ocho ríos. ¡No estás tú, nena! ¡No estás tú, nena! ¡Oh, nena, nena, nena! ¡No estás tú, nena! ¡No estás tú, nena, nena, nena! ¡No estás tú! ¡No estás tú, nena, nena, nena! ¡No estás tú, nena, nena, nena! Gracias. Bueno ya, creo que es el último de la noche. Hemos dejado al más bajito, al más bajito, para el final. Judei, digo, Carlos Badía, por favor Alba, grábalo que aquí se va a equivocar He oído que la noche es toda magia Creí que un duende me pinta a soñar Y sé que últimamente apenas he follado Y tengo la impresión de divadar ¡Vamos, Lacro! Amanece tan pronto y yo estoy tan solo No me arrepiento de lo de ayer Si tú las estrellas me iluminar Hoy te sirven de guiar De niño un duende tan fuerte que piensas Que nadie te puede toquear ¡Rá, cá, 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 cá! ¡Dos! ¡Juntos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Como Rafael! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Las distancias se hacen cortar! ¡Pasan rápidas las horas! ¡Que este cuarto no para de menguar! ¡Y tantas cosas por decir! ¡Tanta charla por aquí! ¡Si fuera posible escapar! ¡Adónde! ¡Vamos! ¡Amanece tan pronto! ¡Y yo soy un monó! ¡Y duendo de lo de ayer! ¡Si las estrellas me iluminan! ¡Oh, y te sirven de guía! ¡Y duendo el tan fuerte que piensas! ¡Que nadie se puede tocar! ¡Ahora sí que necesito un poco de ayuda! ¡Porque nos vamos ya! ¡Un poco de ayuda! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, hostia! ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Amanece tan pronto! ¡Y yo estoy tan solo! ¡No me arrepiento de lo de ayer! ¡Si las estrellas me iluminan! ¡Hoy te sirven de guía! ¡Te sientes tan fuerte que piensas! ¡Que piensas! ¡Nadie te puede tocar! ¡Oba, oh, oh, oh... ¡Nadie te puede tocar! ¡Nadie te puede tocar! ¡Estou apriendo al baño! ¡No me arrepiento de los cielos metern invitea Zubara! ¡Griez de callé al baño! ¡Oh, oh, oh, okey SOUN, de pecadrón! ¡Se siente tan你就! ¡Muy a tu todos y los issued! ¡Si me destrozca! ¡I verdad! ¡Muchas gracias! Esta canción se la dedico a toda esa gente que ha venido a verme desde Wisconsin. Y a mi churri que está grabando. Estoy de acuerdo. Bueno, chicos, nos vamos a ir. Espera, espera, Sergio. Bueno, chicos, si os ha gustado, de verdad, nos vamos a despedir. Pero si os ha gustado recordar que una vez al mes hacemos este formato en el cual vosotros sois los verdaderos protagonistas. Estáis todos invitadísimos a venir. Creo que es el 11, ¿no? La próxima vez. El 11 de noviembre. Veniros todos, cantar. 11 del 11. Vamos a reírnos, vamos a divertirnos. 11 del 11. Yo qué sé. El día del 11. Yo no estaré, pero el que esté, no, porque estará mi compañero. O sea, aquí vamos, aquí, aquí... Aquí tienen que venir artistas, pero los artistas sois vosotros. Entonces, el día 11 del 11. ¿Qué coño? Yo también vendré. Creo de venir, también vendré. A estar entre el público. Claro, tío. Ahí, a tocar culos. Digo, a estar con la gente. Claro. Bueno. Bueno, chicos, ¡nos vamos! Uno, dos, tres. ¡Vale! Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. ¿Cómo es eso? En la noche, en la noche, en la noche, las estrellas te acompañarán. Estás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es tijero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille mar. Porque harán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti donde el cielo se une con el mar. Lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión. Lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa. De noche, las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es tijero equipaje para tan largo viaje. Que las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Porcarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Vosotros, venga. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es tijero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Es tijero equipaje para tan largo viaje. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, José, al sonido. Los dejamos con DJ Marc. Y, como siempre aquí, una maravilla. Música en directo en el Black Note. Como siempre, un placer estar aquí con vosotros. Gracias. 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 Gracias.